Este año hemos traído muchísimas novedades. Tenemos el televisor de 84 pulgadas y tecnología 4K, el Ultra HD. Tenemos un monitor curvo, ultra panorámico, que es lo más deseado para los jugones. Increíble. Yo quería probar, si tenía baja de frames, al ser una resolución tan alta. Y es increíble, al golpear coche con coche, te quedas alucinando. El LG G3 me ha gustado bastante. El diseño y la calidad también de la pantalla. Al final es cuando lo miras todo el día y es lo que más te das cuenta. Lo hemos comparado porque un compañero tiene el LG G2 y la verdad que el rendimiento ha sido bastante mejor. Traemos el G3 y el G3S muy exitosos. Traemos auriculares Bluetooth, los Tone. Hemos traído también wearables, que son una de nuestras grandes apuestas. El G-Watch R, que es ese smartwatch que de verdad parece un reloj. Los wearables son el futuro, porque, por ejemplo, alguien con un marcapasos o algo así, que lo puede mirar en ese momento y le ayudaría a tener más calidad de vida.